Hola, hola. Bueno, chicas, que he hecho unas compritas. Uy, estas son perfumes de chico, bueno, de chico, de hombre, de mujer y de chica. A ver, el de hombre vale 11 euros. Bueno, perfumes, quien dice perfume dice colonia o dice oléis bien. Es esta botella. Y huele genial, huele genial, 11 euros. Se llama Criterio de Mercadona, ¿eh? Criterio. Huele muy bien y ya ves tú, por 11 euros sí cuesta más, yo creo, esto que lo que lleva dentro. Pues bueno, para todos los días, para ir oliendo bien al trabajo, está genial, ¿no? Hombre, un alto ejecutivo me imagino que igual lleva otra colonia, pero claro, igual su bolsillo es diferente también. Bueno, de chico, yo me he cogido esta para probar, también para todos los días. Se llama Melodía. Melodía para una mujer pony. ¿Eh? Y es esta. Está chulísimo el envase, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Pues yo tenía otra también para todos los días, pero como se me ha terminado, he ido y me he cogido esta. No sabía la que cogerme y parece que esta me gustaba más, ¿no? Por no repetir la misma. Esta vale 8,50. También está muy bien. Así para ponerla todos los días, está genial. Pues Melodía para mujer, 8,50. Y este pack se lo ha cogido mi hija, porque en el instituto tienen que, después de la gimnasia, a ella le gusta, pues, pasarse su toallita y perfumarse un poco. Y lleva, lleva body cream. ¿Va precintado o no? Vamos a abrirlo, yo no lo he abierto. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Ah, me encanta! A ella le gustan mucho todas las cremas y todos los potingues, más que a mí. Porque yo me las compro y luego no me las he hecho. Ella sí, no es que se mate, pero le encanta. Y la colonia igual, pues huele a frutos de, como frutos del bosque. Y le ha gustado esto porque es de plástico. Entonces, para llevarlo en la mochila, va muy bien. Si se le cae, pues no se rompe. Es lo bueno. Este me ha costado 3,95. No lo vayas a ver, a lo mejor. 3,95. Sí, 3,95. A ver la colonia. Míralo. 11 euros la de hombre. Y 8,50 la de mujer. Pues está genial. Y huele muy, muy bien, ¿eh? Así que para las niñas que tengan que llevar al colegio, o hasta incluso para vosotras, para el bolso, para el bolso, para el coche, va genial. Porque no se rompe, no se es cristal, no se rompe. Bueno, pues estos son los perfumes, bueno, los perfumes, las colonias que hemos cogido. Bueno, y yo me he cogido, había cantidad de estuches, de estos como los del año pasado, de los craquelados, de los pintauñas craquelados. Bueno, pues habían un montón, bueno, un montón. Sí, bueno, habían un montón, pero solo habían de dos clases. En plata, en negro, exactamente, muy parecido a los del año pasado con purpurina. Creo que tengo aquí uno. Este. Como este, este año hay otra vez. El año pasado eran los craquelados, y este año vienen igual, con la lima también igual, el estuche igual, cambia en vez de círculo, forma, y viene rojo y plata, y azul y purpurina azul. Rojo y purpurina en plata, y azul y purpurina azul. Sí. Estaba chulo. A 4,75. Yo no me he cogido porque la verdad tenía este, tampoco me han gustado mucho, y como mi hija tampoco ha dicho nada, pues no me lo he cogido. De pintauñas han traído de muchas clases. Yo me he traído este, que es el 19, ¿lo veis? A 2,50, porque a mí sabéis que me gustan los colores muy new. Habían, bueno, que me he puesto aquí para probar, en tono chocolate claro, y este es muy oscuro. Colo muy oscuro. Pero no, no me ha convencido, además tengo uno así de este color, y este lo veía demasiado oscuro, no me ha hecho mucha gracia. Y en purpurina también han traído pequeños. Bueno, y las novedades. Las novedades... ¡Tachán! Estas. Mirad lo que lleva. Ahora lo abrimos porque va precintado. Y este, creo que solo aviaré en este tono. Contiene tres sombras, el tono 01. Vale 6 euros. Y son estos colores. A ver, lo voy a acercar. Es un rosa muy clarico. Es como un tono marroncito. Y como negro así con purpurina. No lo vais a apreciar bien. A lo mejor también es por la luz, ¿no? Sí, es por la luz. Bueno, pues esto. Yo solo... Allí nada más que habían puesto esto, del número 1, ¿eh? Marroncico. Rosa. Vamos a ver. Mirad. El más oscuro. El marroncico que lleva mucho brillo. Y el rosica. Que está chulísimo también. Muy brillante. Bueno. Pues esto por aquí. Y este... Donde he puesto las tijeras. Marina, ¿me da las tijeras, por favor? Claro, sí. La verdad es que... Pigmentan bien. Y esto pues vamos a abrirlo. Y así lo vemos bien. La verdad es que el estuche está... Está muy chulo, ¿eh? Como si se llevara el dorado, lo están sacando hasta el doradoito. Sí. A ver. Bueno, pues lleva una brocha. Muy suavica. Muy, 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 muy suave. Tipo mofeta. Y lleva maquillaje facial compacto. El 03. Y la brochica pues para el maquillaje. Está chulo. Está chulísimo, la verdad. Como en plan regalo para Navidad. Así para Papá Noel o un detalle, un amigo invisible, cosas así. Está muy, muy bien. Porque el neceser es muy bonito. ¿Lo veis? Es precioso. Y vamos. Chulísimo, me encanta. El pincel está muy bien para llevarlo en el bolsico. Y, pues, un maquillaje. Me encanta. Y esto pues también está muy bien. Son tonos ponibles. Igual llevan mucho brillo, pero... Pero yo la verdad los veo muy, muy ponibles. Voy a ver si pongo la cámara aquí que lo veáis mejor. Así. Así se ven mejor. Sí. Pues nada, chicas. Que yo no lo había visto. Lo he visto esta tarde cuando hemos ido a comprar. Y deciros eso. La paleta esta de tres colores vale 6 euros. El número 01. No sé si habrá más números. El trío. La noche. La noche. La noche. La noche. Y esto. Que está también muy, muy bien. Estos han sido 7 euros. Y esto 6. 2,50 los pintauñas. 8,50. 11 euros. 11 euros el de hombre. Y bueno, esto. Que bueno. Que huele. Que no lo podéis ni imaginar, ¿eh? Y muy bien para eso. Para el bolso. Porque no se rompe. Para el instituto. Para, vamos. Para el coche. Para lo que haga falta. No vale mucho. Y la crema huele genial. ¿Vale? Pues nada. Era solo para enseñaros estas complicas. Y estas cosas nuevas. Que han venido a Deli Plus. Por si os interesa. Que os acerquéis. Porque sabéis que esto enseguida. De cara a Navidad. Desaparece. ¿Vale, chicas? Pues nada. Venga. Nos vemos. Adiós. Adiós.